Ya cultivamos la Palabra de Verdad Obedecemos a la Palabra del Padre Lo bello del cielo, mi corazón lo llena Lo bello del cielo, mi corazón lo llena Vidas felices vivimos con las Palabras del Cielo Vidas felices vivimos con las Palabras del Cielo Ya cultivamos la Palabra de Verdad Obedecemos a la Palabra del Padre Lo bello del cielo, mi corazón lo llena Lo bello del cielo, mi corazón lo llena Vidas felices vivimos con las Palabras del Cielo Vidas felices vivimos con las Palabras del Cielo Rola por Bajón Centro Classio Es de todos enfadirnos con las Palabras del Cielo